Cuando pienso en ti Recuerdo que contigo conocí el amor Me sangran las heridas que dejo ¿Qué haré sin ti? Cuando te perdí Buscaba en mi almohada Siempre tu calor Me ahogaba muy adentro Este dolor ¿Dónde estás? Mi amor Cuando pienso en ti Tu cuerpo en mi cuerpo Vuelvo yo a sentir Cuando pienso en ti Recuerdo aquellas noches sin fin Sin fin Cuando pienso en ti Me aferro este dolor Que siempre vive en mí Cuando pienso en ti Recuerdo esa mujer Que yo fui Que yo te fui Oh, 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 oh Me abrazo a la nostalgia porque así soy feliz Estás en mí Cuando pienso en ti Tu cuerpo, en mi cuerpo vuelvo yo a sentir Cuando pienso en ti Recuerdo aquellas noches sin fin, sin fin Cuando pienso en ti Siempre mero este dolor que siempre vive en mí Cuando pienso en ti Recuerdo esa vez que yo fui Que yo te vi Amén ¡Suscríbete al canal!